We are Deep for Life El combo que no se deja papi Sientan el bloque, la presión Somos los líderes Tú sabes, gordo Y suena Chiqui Blanc Por eso tuvieron la fuerza en el nuevo Acuera Chiqui Blanc El poder de ella le trajo la fama Chiqui Blanc Chiqui Blanc No lo interrumpan y me cambie el tema Caben dos cepillos dentro del sistema Siempre re divorcivo por si hay problema Y yo la saco pa' fuera y ya suelma Chiqui Blanc El poder mamita like mamita en hueso I'm in love with you pero esto es un proceso Pa' tocando combo tú me dices quién son Le sembramos el terror como Jason Chiqui Blanc Ella se monta sin hacer frecluca Tengo otra negra y me las engancho Juntas Me veo en la calle corren y se asustan Porque soy vengasico pula puta Sweet ma Chiqui Blanc Por eso tuvieron la fuerza en el nuevo acuera Chiqui Blanc El poder de ella le trajo la fama Chiqui Blanc Chiqui Blanc El poder de ella le trajo la fama entre jamaiquinos Re ochenta marginada en el camino De la tomen hasta el corazón cargaba balas de corre camino La cuarenta y cinco Jala como transmisión de truck y suena más duro Una guitarra en un dulce de rap de demon I don't give a fuck I don't give a fuck Yo sigo sonando Como una cuarenta El que me tiene en sus manos La calle lo llama Y ella te programa que Que este hombre mire al a los ojos cuando se dispara El pecho, el atome, la cara, la cara, la cara Y suena Chiqui Blanc Por eso tuvieron la fuerza en el nuevo acuera Chiqui Blanc Chiqui Blanc El poder de ella le trajo la fama Chiqui Blanc Pero a veces rap rap Chiqui Blanc Ya viendo las pistas Me gusta de Gordo En una película negante Mi voltaje es el otro Un voto cuatro metros Y salgo pa' borrarte Dos segundos Un momento Pa' sacarle el ritmo Y demostrarte que parece a los criamos a vapor Que mientras yo le doy clínicas Dígame sus críticas Sé que no hay ninguna Porque son súper felices Si le da el calor Sancarando su voz Y saco pa' fuera del vapor El golpe es así Que dímeme es peor Que te partes el pelo Pote a mi hijo y puto vacío Así que échame pa' acá Pa' mi viento debe estar Y yo quise excluirte Y si me dijo que hará Y suena Blanc Chiqui Blanc Por eso no quiero una fuerza Y no rap rap Y para Chiqui Blanc El poder de ella le trajo la fama Blanc Blanc Chiqui Blanc Blanc Pero a veces rap rap Y para Chiqui Blanc Y para Chiqui Blanc Chiqui Blanc Chiqui Blanc Chiqui Blanc Chiqui Blanc Tengo morros El culo El narron que tenga Y es pa' llorarme por celular Un sábado de Gordo DJ Gordo Están mamando pero ¡Ese puede hacer! ¿SE pueda hacer? Que puedes hacer... Puede hacer... Tengo linda fruta Un sábado de Gordo Gracias.